Se generó la noche de lunes el volcán Popocatépetl a las 9.38. El volcán registró una fuerte explosión acompañada de vapor de agua, gas y fragmentos incandescentes. Además, provocó una fumarola de 1.200 metros sobre el nivel del cráter. Con dirección, según los expertos al este, el estruendo de la explosión se escuchó en la capital poblana. Protección Civil de Puebla informó que se trató de una ruptura del domo número 83. La fumarola alcanzó los 1.500 metros y la ceniza se dirige al estado de Morelos, pero aseguran que no hay riesgo para habitantes de las zonas aledañas.